¡Corred, saltad e incluso transformaos! ¡Vivid mil aventuras en un mundo maravilloso! Bienvenidos al Reino Flor Mario y sus amigos recibieron una invitación del bondadoso Príncipe Florian. Pero Bowser, el rey de los Koopas, decidió aguarles la fiesta. Bastó con que tocara la misteriosa Flor Maravilla para fusionarse con el castillo del Príncipe Florian. Ahora depende de Mario y sus amigos detener a Bowser y salvar el Reino Flor. El Reino Flor cuenta con siete áreas que podéis explorar. Vuestra aventura arranca entre las colinas tubulares de la pradera Tubirroca. Dejad atrás el gélido pie de la montaña y alcanzad alturas nunca vistas en la cordillera Nub Nub. Recorred las múltiples islas del corazón del Reino Flor, el archipiélago Pétalo y mucho más. En cada mundo os aguardan todo tipo de niveles. Os podréis mover por el mapa para elegir un nivel y desplazaros libremente por zonas abiertas. Jugad los niveles en el orden que prefiráis. Además de Mario, podréis encarnar a... Luigi, Peach, Daisy, un par de Toads y Toadette. Todos se manejan igual, así que elegid a vuestro personaje favorito o alternad entre varios. Los Yoshis y Kako Gazapo no sufrirán daño, por lo que son ideales para los principiantes. Además, los Yoshis pueden revolotear, tragar objetos y escupírselos a los enemigos. Con la transformación elefante, sacaréis provecho a vuestra nariz. Y a vuestro tamaño. Usad la trompa para atacar a los enemigos, destruir bloques. E incluso hacer cosas como esta. Si almacenáis agua en la trompa y luego regáis con ella, ¡quién sabe lo que puede ocurrir! La transformación burbuja os permite crear livianas pompas que sirven para capturar y derrotar a enemigos a distancia. También podéis saltar sobre ellas como si fueran plataformas. ¡Tal que así! Con la transformación taladro, taladraréis que da gusto. Os lo pondrá más fácil contra enemigos espinosos o excepcionalmente duros. También permite enterrarse y moverse por debajo de la superficie. ¡Hasta podéis moveros por el techo! Por otro lado, vuelve la clásica transformación de fuego. Cuando toquéis una flor maravilla en un nivel, un maravilloso efecto producirá cambios muy curiosos. ¡Las tuberías se moverán por sí solas! ¡Los enemigos saldrán en estampida! ¡El terreno se inclinará! ¡Caeréis al vacío! ¡Cambiaréis de perspectiva! Quizá Mario se transforme en... ¡Coomba! ¡O en una bola de pinchos! ¡O incluso se infle como un globo! Obtened una semilla maravilla para que el nivel vuelva a la normalidad. Haceos con insignias que cambian vuestra manera de jugar al equiparlas. La insignia gorra para caídas ralentiza los descensos. En el aire, la insignia lanzaparras permite agarrarse a las paredes. La insignia rebote de seguridad salva de caídas peligrosas. Si buscáis riquezas, la insignia atrae monedas os dará buenos dividendos. Con la insignia invisibilidad, los enemigos no os verán. ¡Y vosotros mismos tampoco! La insignia propulsión es para correr a toda pastilla. ¡Y sin parar! Hay muchas más insignias con habilidades únicas, sin duda prácticas. E incluso poco convencionales. Hasta cuatro personas pueden jugar localmente en la misma consola Nintendo Switch. Elegid vuestro personaje favorito y uníos a la aventura. Si derrotan a un compi en el modo local cooperativo, se convertirá en espíritu. Alcanzadlo antes de que se acabe el tiempo para que se reincorpore a la acción. Si alguien encarna a Yoshi, podréis subiros a su lomo y todo. Al conectaros en línea, puede que veáis a otros usuarios. Son personas del mundo entero que aparecerán como siluetas en vivo. Estableced un pequeño vínculo con otra gente en línea y enviadles saludos. Compartid objetos en el juego y vivid aventuras juntos. Al jugar en línea, también podréis crear salas para reuniros con vuestros amigos. En ellas podréis jugar niveles en compañía. E incluso disputar una carrera en ciertos niveles. Maravillaos ante lo inesperado junto a Mario y sus amigos con la llegada de Super Mario Bros. Wonder a Nintendo Switch el 20 de octubre. ¡Suscríbete al canal!